Este ya lo habíamos visto antes ¡Hazte bastante verga, güey! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡No mames! ¡Ay, qué remix tan vergas, güey! ¡Muy buenas, Wolsters! Muchos de ustedes me pidieron que hablara del Dead y por muchos me refiero a estos tres comentarios y a los 21 me gusta que se juntaron pero bueno, ya es algo de gente el canal va creciendo poco a poquito y la verdad, yo no sabía quién chucha es el Dead así que, antes de hacer una investigación de 15 minutos test para escribir el super guión de este video, voy a reaccionar al Dead, 100% real, un link Mega 4K Full HD, yo no lo descargo porque ya lo tengo ¡Libre de virus y verificado por el Banco Jidotas! Bueno ¡Empecemos con la video reacción! Marshall Guevara dice Andrés M. Silva agregó un video nuevo cosas que solo pasan en Bosa Tengo miedo de este video Espérame tanto ¡Como era locas! ¡Uy, gonorrea y mal arroba! Jajajaja 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 ¡No mame! De hecho, de hecho, de hecho van intentado acalentarme dos veces y digo, han intentado porque no los dejé a huevo la primera vez le solté de vergasos como un pinche karate que la segunda también Eh, morro, que hora es? Ay, pinche cholito, ya te cargó la A ver Nah, no es cierto La primera vez le di un putazo a la asaltante en la navaja Y me eché a correr Y la segunda, pues me asaltaron unos conocidos de mis tíos Y pues, después fue mi tía bien emputada a pedirles mis cosas A ver este mensaje de voz ¿Qué onda, güey? ¿Te mamo el culo o qué? ¿Te mamo el culo o qué? No, gracias No, gracias Gracias por la oferta No mames Paso, completamente paso, mijo Está bien, gracias por la oferta ¡Qué verga! ¡Te mamo el culo o qué? No mames Victor Paul Calderón Mejor conocido como el Death, Deathdreville o el Ira Pues Se ríe de todo, tiene una risa bien cagada Es youtuber, streamer, gamer, mexicano, papá luchón, famoso, viral y salen Kung Fu Panda Y tiene dos canales en YouTube El canal principal tiene más de 3.300.000 suscriptores Y el secundario tiene más de 1.200.000 En el canal principal sube contenido random y en el secundario también En el canal principal sube gameplays narrados y en el secundario también Bueno, 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 bueno En el canal principal sube clips de sus streams en Twitch Y en el secundario también En los dos canales es la misma mamada Nada más que en el secundario su logotipo está en color blanco Ah, pero amigos, no me acordaba Entran a la tienda, abajo a la derecha, en apoyo a un creador Pones Deathdreville, le das a aceptar Y ¡WOW! Habían pospuesto este video porque andaba bien malo del estómago y me dolía gritar Y un video de carduque sin gritos no es video de carduque ¡Eso me pasa por pinche trabón! El Deathdreville se ha hecho viral últimamente un chingo por sus reacciones a diversas cosas Como memes, videos random, badabun, la rosa de Guadalupe, TikTok Y básicamente todo lo que pueda llegar a ser tendencia Ah, sí, también hace gameplays Pero lo que hace entretenido a sus gameplays no es su manera de jugar Sino las pendejadas que dice con sus amigos mientras juegan Ustedes de que se arrima con el barco, bueno, suben al barco al manatí Y en su último lecho de muerte resultaba que el manatí hablaba, güey El manatí ese gordo, güey, que de hecho se estaba sumiendo el barco, güey Porque el puto manatí estaba muy pesado Pero, pero, abre los ojos, güey, ve a mi padre Y con su último aliento dice Ira pues Me da un chingo de risa las pendejadas que hice de PyPong Hacen que el Deathdreville se cague de risa y su risa está bien pinche mamona Ah, cabrón ¿Pasé uno ahí? Bueno, invirtieron los papeles, matamos negros y les robamos sus cosas A la verga un pato, güey, un pato Este güey debe de tener un serio problema Porque ve que pasa una mosca y ya De la nada se cagó de risa No me imagino al Deathd en una situación verdaderamente seria Señor Death, se le acusa de haber asesinado y torturado A 62 ancianas en los últimos 3 meses ¿Qué tiene que decir en su defensa? Cadena perpetua nomás por mamón Admite que ves sus video reacciones porque estás más solo que tu tío Lencho en el día del padre Y quieres que alguien se cague de la risa contigo Lo sé A mí también me pasa Y es que la verdad Los videos del Deathd están bastante buenos Porque ya no tienes que entrar a Facebook y ver los memes que hay Sino que el Deathd te recopila todos los mejores memes Y aparte te los narra Tú solamente escuchas y te cagas de la risa con él Por la manera en la que narró el meme O por la manera en la que se ríe el solo Hola, ¿por qué lloras? Es que soñaba que cagaba ¿Qué tiene de malo? Que no fue un... Güey, este ya lo vi, güey Este no se vale, puta madre Ese ya lo había visto Ay, la mierda de tu puta madre Atención Para todos los que vieron este video Amigos, no me acordaba Entrar a la tienda abajo a la derecha No, ya en serio Para todos los que vieron este video Por favor, ayúdenme Mandándole este video al Deathd Por todas sus redes sociales Si lo hacen, por favor Tómenle captura Y mándenmelo a mi Instagram Que les dejo aquí en la descripción Y las personas que me lo manden Van a salir en el próximo video En la parte final Así que espero que me ayuden mucho Y espero que este video les haya gustado Nos vemos hasta la próxima luna llena No olviden suscribirse Y darle un chingo de likes Sayonara, Wolfsters Amigos, no me acordaba Entrar a la tienda Get up, boys Get up, boys Get up, boys Get up, boys Gracias.